Hola, saludos a todos. A todos quienes siguen este canal, en particular a quienes han visto anteriormente alguna de las cápsulas de Botella del Mar. Está un poco abandonado ahora, pero esperamos en el 2021 retomar un poco con esos videos sobre poesía. Lo que sí, no he querido abandonar esta tradición de hacer un resumen de mis 10 libros favoritos. Este año sí he subido algunos avances por Instagram, en mi Instagram personal, donde he recomendado algunos libros, pero ahora quería hacer un resumen. Leí como 36 libros, eso me indica por lo menos mi cuenta de Goodreads. Elegí 10 y que espero más que nada que les puedan servir de referencia o de interés, tanto a la gente que es lectora como a los que no leen tanto, pero a lo mejor les interesa de repente retomar la lectura, o no necesariamente la lectura, sino que un libro en general. Bueno, así que para partir, como es costumbre también, he guardado aquí, para congelarlos en la memoria, mis top 10, el número 10. Voy en un orden de gusto, pero obviamente estos 10 libros me gustaron de igual forma. Es este libro de Rolando Cárdenas, un poeta de Punta Arenas. Se llama El vejero a las lluvias, una antología. Se realizó en 2015, de Contexto Editores. Es un libro necesario porque es difícil encontrar los libros de Rolando Cárdenas, entonces con esta antología por lo menos ya uno puede acercarse. Tiene todo lo que nos gusta de la poesía lárica, algo bien profundo, bien simple. Y que realmente nos vuelva a conectar de alguna forma con la naturaleza. Es muy bonito además su hechura y que es el único de poesía este año que lo dejé aquí entre los top 10. A pesar de que le he harta poesía, creo que este es de los que más me gustó. En el número 9, Teoría King Kong de Bergin Despentes. No sé si se pronunciará así, ¿verdad? Este es un libro ensayo con temas de género, feministas, del 2006. Aunque esta edición ya española salió en el 2009. Es un libro que me recomendaron, que me prestaron y que es bien interesante. De alguna forma plantea preguntas, es bien provocadora esta chica. Entonces cuestionaba muchas cosas, incluso dentro del mismo feminismo. Así que habla de muchos temas, del aborto, del porno, de la prostitución, de las violaciones, etc. Entonces creo que también son tiempos para cuestionarse cosas. Hace rato ya, entonces igual les recomiendo este, Teoría King Kong. El número 8 es este ensayo también. Tiene que ver sobre cine, o yo por lo menos por eso lo adquirí. Es de Vera Mays, un académico chileno, crítico también y guionista. Se llama La verdad imaginaria, los mitos van al cine. Aquí está, de la editorial universitaria. Y bueno, sí hay harta referencia al cine. Pero creo que lo más interesante es todas las referencias antropológicas que hace con respecto al lenguaje. Y eso es muy interesante. Darse cuenta de la importancia del lenguaje, de los distintos lenguajes, hasta que hayamos llegado a esta idea de narrar, finalmente. Que es algo muy poderoso dentro de la humanidad. Un libro cortito, pero que me hizo pensar en estas cosas. Bueno, siguiendo. Este es un libro que también es prestado, así que lo tengo que devolver, gracias a Daniel. Violeta Parra en sus palabras es una compilación de entrevistas en que realizó la seca Marisol García. Y bueno, está súper interesante porque, bueno, es violeta súper adelantada. Y teo, es un extraterrestre en realidad de la violeta. Así que siempre cualquier cosa que diga, resuena. Y es bacán ver hartas entrevistas, son de distintos contextos además. Algunos en la radio, algunos para revistas. Y siempre parecía tenerlo bien claro ella. Así que bacán que se haya hecho este trabajo. Violeta Parra. De Catalonia. Bueno, el siguiente libro es como la mitad de un libro de alguna forma. Me refiero a este, Último Round, de Julio Cortázar. Este, en realidad son dos libros. A ver, espérate. Claro, en realidad son estos dos. Pero yo leí el tomo uno nomás. Que esta es una edición que salió el 2009. Pero estos libros salieron en el 69. Esto es una especie de blog. Un collage de textos. Algunos del mismo Cortázar. Y otros de otros autores que me imagino era lo que él estaba leyendo. Y también incluso ahí de rayados, de calle. Hay que pensar que esto es muy post mayo de 69. Y él estaba en Francia. Así que también hay harto de eso. Cosas políticas. Y a pesar de que como hay muchos textos es algo irregular. Es igual bien entretenido e interesante. Es como una especie de revista también. Así que disfruté harto esta lectura. La leí en el baño. Y bueno, espero leer el otro tomo. Lo había comprado hace tiempo. Pero Cortázar no me defraudó con este librillo. Bueno, lo siguiente. Es este libro. Llamado Huelen. Que es de una saga que se llama Con sangre en el ojo. Yo había leído. Este. Que era el primero. Ahora leí la segunda parte que. Tienen que ver pero se pueden leer separados también. Y hay una tercera. Que es la que me falta. Pero este lo encontré muy bueno. De Rodrigo Muñoz. Es un libro que salió hace poco. Del 2018. Y la verdad es que es muy entretenido. Y es muy interesante ver un libro que es. Es una novela de. Como de misterio. Misterio, aventura, suspenso. Pero que ocurre en Santiago de Chile. Una referencia que uno conoce. De la línea del metro. Del cerro Santa Lucía, etc. Me pareció muy 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 entretenido. Así que recomiendo la saga. A pesar que no la he leído entera. Por lo menos estos dos súper bien. Huelen de Rodrigo Muñoz. Bacán libro. El número cuatro. Es un libro que. Bueno. Hace tiempo que lo conocía. Pero no lo había visto bien. Y que es de Liniers. El dibujante argentino. Hizo este libro que se llama. Cosas que te pasan si estás vivo. Esto era cuando Liniers. Como. Recién haciéndose. Muy conocido. Y por lo menos aquí en Chile. Venía a hacer estos conciertos. Con Kevin Johansen. Y. Y este libro. En realidad es como una especie de diario. Y bueno. Es muy chistoso. Y bueno. La gracia de Liniers. Es que tiene cosas. Muy graciosas. Y a la vez. Hay cosas. A veces muy. Bellas. Contemplativas. Incluso. Y no sé. Es como meterse de verdad. En la cabeza de él. Es un libro muy bonito. Así que. Se los recomiendo también. Es un libro que salió en 2011. Bueno. Los dos siguientes libros. Tienen que ver con cine. Este es uno que tenía pendiente hace tiempo. Y que es. La autobiografía de uno de mis directores de cine favoritos. Que es Luis Buñuel. Con su famoso libro. Mi último suspiro. Es un libro que salió en 82. Un poco antes de su muerte. Y. A pesar de que. Lo quería leer. Para ver que hablaba de las películas. Se refiere a él. Pero también. Habla mucho de su vida. Y de su. Su infancia. Su juventud. Cómo llegó al cine. En sus amistades. Sobre todo. Y. Bueno. Un tipo. Curioso. Particular. Y de otra época. También. Hace entender. Cómo funcionaban antes las cosas. Él estuvo metido. En la. En toda esta época. De la. De la guerra civil española. Bueno. También. Cuando llegó a México. Tiene hartas vueltas. Y. Y. Bueno. Es un tipo interesante. Y. Y su cabeza. Es bien. Rara también. Mi último suspiro. Una buena lectura. El siguiente libro también. Tiene que ver con cine. Es. Una entrevista gigante. Que le hace Cecilia Ricciarelli. A. El director de cine. Documentalista. Patricio Guzmán. El libro. El cine documental. Según. Patricio Guzmán. Un libro que salió. En. La edición. Desde 2010. Del Fidox. Está ya en la segunda edición. Y. Es muy interesante. Porque. Habla mucho de. Su metodología de trabajo. El libro. Llega hasta. Nostalgia de la luz. Y bueno. Patricio Guzmán es alguien que ha. De alguna forma. Relatado a través de sus documentales. La historia de Chile. Desde la UPE. En cómo el golpe. Ha sido una marca. Difícil de sacar. Un trauma. Digamos. Para los chilenos. Y bueno. Aquí. Está un montón de reflexiones. Sobre sus películas. Sobre la forma de. De pensar. Y de trabajar. El documental. Y su reflexión. Es sobre Chile. Así que. No sé. Fue. Fue bacán. Además. He visto. Próximamente. La mayoría de sus películas. Entonces. También. Uno puede ir conversando. Pero ya. Yo creo que. Alguien que. Le interese. La batalla de Chile. O haya visto. Nostalgia de la luz. O la memoria obstinada. Las películas de Allende. Del caso Pinochet. Ya pueden. Conversar con este libro. Para un cinéfilo. Si es bacán. Este tipo de material. Buen, buen, buen libro. Bueno. Y así llegamos. Al número uno. Número uno. De este año para mí. El libro que más disfruté. Y que. Curiosamente. Al igual que el año pasado. Fue una relectura. Que quise. Leer uno de los que yo decía. Que era un libro favorito. Pero. Como pasa el tiempo. No a veces duda. De que si eso se permanece. Y esta vez. Volví a leer un libro. Que leí. En su momento. Cuando tenía 18 años. Ya. Que fue cuando salí del colegio. No lo leí en el colegio. Y ahora lo retomé. Y me encantó otra vez. Lo encontré. Es un clásico. Pero bueno. Es el libro más bacán. Que leí este año. 100 años de soledad. De Gabriel García Márquez. En esta edición conmemorativa. Es un libro que salió en el 67. Esta edición es del 2007. Es como una especie de biblia. De la fundación. De los pueblos latinoamericanos. Con todos los problemas. Que eso acarrea. O ha acarreado. En todos estos lugares. Quizás lo que más me gusta de este libro. Debe ser la forma. En que está narrada la novela. Uno no se da ni cuenta. Cómo van pasando las cosas. Y uno va avanzando. Son muchas páginas. Pero sin embargo. Uno está muy entretenido. Y pasan y pasan los años. A medida que pasan las páginas. Se ha dicho casi todo. Así que tampoco creo. Que uno pueda agregar mucho. Pero si de verdad. Alguien no lo ha leído. Nunca es tarde. En esta relectura. Fue mi libro favorito. Pero. Como les dije. Recomiendo. Los 10 libros. Esos fueron mi. Mis 10 libros favoritos. De este año. Espero mantener. El ritmo de lectura. Que a pesar de que. Inferior a lo que uno quisiera. Creo que he podido salvarla. En estos tiempos. De tanto celular. Invito también. A que ustedes tomen los libros. Sé que es difícil. Porque. Claro. Uno se distrae. Pero bueno. Es el ejercicio también. Poder darse un tiempo. Para estar. Tranquilo. Leyendo. Meterse en otro mundo. Que estén bien. Y. Espero de verdad. Este año ahora sí. Volver con. Capítulos de Botella Normal. Que sea un mejor 2021. Y. Lea. O. Por último. Abra los libros. Siempre hay algo. Bien contraria. Chao. Chao.